buenas de nuevo aquí estamos con un nuevo juego en el canal llamado the old tree el árbol viejo y es uno de estos juegos bueno es free to play en steam es gratuito y es uno de estos juegos que me gustan a mí diferentes este es una especie de puzzle estos de point and click y por lo que he leído el argumento es bastante original es un juego cortito minijuego así que yo creo que lo grabaremos entero en una targada y a ver qué tal es momento tenemos aquí una luz roja un alienígena bueno el argumento por lo que he leído no quería descubrir mucho porque bueno tampoco es el leído tanto no pero es que debemos conducir a este pequeño ser hacia la salida está aquí acaban de hacer de un huevo tenemos la luz es como un cruce de un pulpo y una manzana pero voy a quitar la música bueno no es parte de la gracia que tiene esto hoy salimos al exterior hola un insecto qué bicho más grande te voy a pillar cuando se ponga la mosca aquí ven ven mosquita ven 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 aquí y ahora que hago la suelta aquí toma muy bien muy bien hemos asustado al cien pies ese maligno estaba en nuestro camino esto es como la recepción que es el ruido que se oye es porque estoy haciendo algo que no debería a ver a ver 4 a un ascensor vale, cada vez que apago el enciende la luz estamos en el primer piso y ahora esto no es nada nada vamos a reproducir este dibujo me parece claro que hay... ah no, al revés no a ver, esto puede ser... esto no es... esto no es... esto no es... no tengo mucha idea de cuál es el truco aquí esto que hay aquí... me tiene mosqueado esto de aquí arriba... bueno, no sé si... supongo que sí que... se está grabando el punto del ratón ahora... vale, jolín... pensaba que había probado todas las combinaciones perfecto... muy bien... esto era algo... esto era algo... ahora subimos por el vuelo con el ascensor... su objetivo es llegar arriba del todo... eso parece claro... un insecto... hola... vamos a quitar la trampilla, ¿no? esto parece claro... métete por aquí... guíame... jaja... necesita luz... nuestro pequeño amigo alienígena... para salir... oh... aquí hay algún tipo de criatura... que tiene mala pinta... vale... estos son dos cales de corriente... no... jaja... no... tienen que estar los tres encendidos... muy bien... ha sido un poco a churro, eh... me ha parecido que... he hecho ahí un razonamiento o algo parecido... simplemente era ir probando combinaciones y mira... aquí se ve la sombra de un ventilador... que tendremos que parar supongo... para poder pasar... chuuu... toma ya... ¿Dónde irá nuestro pequeño amigo? un poco... estoy intrigado... estoy intrigado... vale... hay que ir cocinando... se aprieta aquí... cae un jamón... entonces viene este bicho y se lo lleva... y seguramente lo que hay que conseguir... es que el jamón caiga en la olla... a ver... aquí hay unas luces... unas ventanas... lo que pasa es que no puedo clicar en ningún sitio más... o aparentemente no puedo... a ver las baldosas... la puerta... el fluorescente... ah... lo que no he probado... es a darle al insecto cuando viene... y ahora qué... vale... 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 tengo que conseguir que lleguen todos los ingredientes... está preparando aquí un... buen... caldo... y cuando esté todo preparado... pues... a saber qué pasará... ah... bueno... tiene que apagar la cazuela... claro... para que pueda pasar... uy... perdón... que me he distraído... una salchicha... por aquí... mosca... tengo que ser libre... perfecto... esto es lo que queríamos... ahora se llevará esto... y nos abría la puerta... para que podamos salir... oye... pues parecía más pequeño... pero... es como el tamaño del humano... casi, ¿no? perdona... perdona... porque estoy un poquito... cascado todavía... eh... de la voz... bien... otro ascensor... por el que se habrá ido... nuestro amigo del... del caldo... digo yo... eh... pasamos de largo... bueno... he apretado el botón... y... no me ha dejado hacer nada... eh... como habéis podido ver... una cortina... con el cuarto de las escobas... que aparentemente... nos lleva a algún sitio... ah... vaya... vaya... yo pensé que íbamos a ir por ascensor... pues no... esto... se supone que debe ser... debajo de la ciudad... algo así... a ver... aquí hay una llave... no hace nada... vale... aquí hay una tapa... que vacía... esto de agua... correcto... ah... bueno... claro... vale... ya sé lo que va a haber que hacer aquí... ahora lleno esto... de agua... y lo vacío... ah... ahí está... muy bien... muy bien... proseguimos... nuestro viaje... choff... es como suena... cuando cae... esto... pero esto parece... los hilos de una alfombra... o algo así... oh... una tela de araña... aquí pueden haber problemas... amigos... ah... pues no... pues no... aquí hay como unos restos de cosas... aquí hay como unos restos de cosas... hay una criatura ahí... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... esto parece una pala... esto se ha conectado aquí... aquí... ah... aquí... vale... un gato... era un gato... jajaja... jajaja... y nos hemos asustado... con la explosión de la seta... y parece que ya salimos... ¿no? oh... oh... el espacio... a ver... a ver... lo deja apretado... a ver... clic clic clic... ah... bueno... es el fondo de las estrellas... pero esto es un árbol... estábamos dentro de un árbol... y nos vamos volando... en el diente de león... ¡ah! bueno... pues ya está... realmente es un minijuego... mira... 14 minutos y medio... una cosa así... como veis... no tiene ningún tipo de complicación... es súper sencillo... pero... es una mini historia... curiosa... y... ya que es gratis... pues mira... me apetecía traeroslo... para ver una cosa diferente... y un poco de relax... entre tantas partidas... de Battlefront... así que nada... lo voy a dejar aquí... espero que os haya gustado... si os haya gustado ya sabéis... like y suscribíos... hasta la próxima...